El siguiente combate es Noam Dar contra Jojo Lung. Hay algunos cánticos para Jojo, pero el público realmente no está muy interesado en este combate. Dar trabaja la rodilla izquierda de Jojo, el público se pone a cantar el nombre de Dar al ritmo de la marcha imperial. Jojo se recupera con una patada no muy convincente en la esquina. Dar sobrevive a un Michinoku Driver, encaja un Ibar, la gente le suplica a Jojo que se rinda para que el combate acabe de una vez. Jojo se rinde y la gente aplaude. O sea, ya la frase lo dice todo, la gente le suplica a Jojo que se rinda. La verdad es que desafortunado el combate no fue nada especial. No sé si por las habilidades de los dos, Noam Dar sí que alguna vez lo había visto también. Me han luchado que bueno, creo que había alguna historia por aquí. No sé, no me quiero equivocar la verdad, pero Noam sí que estuvo en algún show de aquí en España. En algún show de Eurelin aquí que realizó la RCW. Y creo que en el combate, un combate que tuvo, creo que no ha llegado a lo máximo porque ya se le había comunicado que iba a perder. Y entonces creo que no ha llegado a dar. Pero digo, no, que no lo tomeía los oyentes al pie de la letra porque no lo recuerdo exactamente, pero me suena que fue así. Fue hace ya muchos años, sí que no recuerdo de la historia, pero creo que fue algo así. Y sin embargo aquí, pues bueno, la verdad es que tampoco nada brillante. Jojo Lu, pues quizás el luchador más desconocido de todos los que había en el torneo. Y hombre, estar aquí y poder pelear en la mayor empresa del mundo y tener sus momentos, pues supongo que le va a venir bien. Ahora creo que regresará, supongo, allá a Hong Kong. Creo que lo he visto también. También, no sé si ha sido, no me acuerdo dónde estaba, en Gatomu es una compañía de, ay, ahora no me acuerdo, tío. ¿Dónde sería de Tailandia o de Philips? Creo que es de Tailandia, me parece. Es la empresa de Misakura, una luchadora japonesa. Y creo que alguna vez ha estado por allí también Hojolun. E incluso creo que en Portugal, el último verano, el anterior verano, creo que estuvo también en un evento por Portugal. O sea, que es un luchador que ha visto mundo, ¿no? Y supongo que esta exposición en WWE le va a ayudar a seguir creciendo y le va a ayudar a que lo sigan buqueando en empresas extranjeras. Y no va a andar, la verdad es que no creo, no le veo mucho futuro demasiado en el torneo. Y en WWE, la verdad es que no, creo que no tiene demasiado nada especial que pueda llamar la atención del público. Sí, el combate era entre dos tipos que no habían dado, no habían causado una gran impresión en primera ronda. Y aquí pues el público no estaba interesado, el combate no fue muy bueno. Y lo curioso es que avanza Noam Dar a los cuartos de final sin haber ofrecido mucho. Y hay gente que se queda en el camino como Jack Gallagher o Cedric Alexander, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo que tiene las llaves. Sí, no, es eso, ¿no? Lo comentábamos por ejemplo en la Bushiroka, en la Super JK, ¿no? La edición de este año, que había combates en primera ronda que igual no habían sido los mejores desde el punto de vista de dejar pasar a luchadores que podían tener algo más que ofrecer. Y quizás ese Cedric Alexander contra Cota y Busi, ¿no? Que tú has hablado antes, pues Cedric Alexander hubiese sido más interesante ponerlo en otra parte del cuadro y que ese enfrentamiento contra Cota y Busi pues se hubiera dado en una ronda más adelante, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Lo que hemos dicho. Al final son las llaves, son las eliminatorias del torneo lo que está erróneo. Bueno, no que esté erróneo, sino que no consideramos de acuerdo, no consideramos bien a algunas de las personas que han pasado como puede ser el caso de Noam Dar, sí. Vamos con el main event de este show, Brian Kendrick contra Tony Nese. Hay cánticos para Kendrick, con la gente olvidándose que lo odiaba al final de su primer combate. Kendrick corre hacia Nese al inicio y se come una patada. Queda noqueado, Nese toma el control. Kendrick se recupera agarrándole la nariz a Nese. Luego atrapa su brazo en una de las protecciones de la esquina. Nese vuelve a tomar el control. Kendrick jala el cabello, la barba, usa las cuerdas. Esquiva un moonsault, encaja un arm bar, cambiando la llave varias veces mientras Nese se mueve. Kendrick luego vuelve a encajar un arm bar. Nese lo levanta y le aplica un buckle bump. Kendrick escapa al bully, más bien Nese escapa al bully choke. Aplica un driver, cuenta en dos. Kendrick al final evita un 450 splash. Sentándose, aplica ahí mismo el bully choke para someter y llevarse la victoria. Nunca había visto a este hombre, a Tony Nese, a Brian Kendrick sí que lo había visto. Y me resultó interesante lo que aportó Tony. Creo que para lo que es la división Cruiserweight está un poquito grande, la verdad. Pero es un luchado ágil, ¿no? Los movimientos de High Flyer, por ejemplo, el dice que hace afuera del ring o ese moonsault apoyándose en las cuerdas rápido. Bueno, no sé si es un intento de moonsault o es un double foot tone porque Kendrick sale y cae sobre los pies. Así que ya nunca sabré qué movimiento era. Y lo vi bien, me gustó, me gustó la verdad. Kendrick creo que, bueno, con el paso de los años pues ya sí que cada vez va teniendo menos que ofrecer. No por ello deja desinteresante. Sí que creo, no sé si en las últimas situaciones que habrá tenido antes de esto, de entrar al torneo me refiero. Es el estilo que ha estado llevando, pero sí que nos recordaba esto en Brian Kendrick. Sí, ahora creo que se ha planteado entrar a este torneo y para ser alguien distinto dentro de todos, se ha planteado hacer poco y más bien hacer mucha trampa y querer ganar a como dé lugar, sabiendo que ahora no tiene tanta agilidad como los demás. Y me gusta mucho cómo lleva el personaje y además sus combates han sido buenos los dos que ha tenido y se nota que pues está trabajando para venderte más esa historia, ¿no? De que gana porque es un tipo con experiencia y que sabe los trucos y sabe lo que está sucediendo dentro del ring. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, la verdad, con lo que acabas de decir. Está aplicando un estilo curioso o que le está funcionando. Y me gustó también la forma en la que tenía cada uno de salirse de los intentos de llave, ¿no? A golpe, parando a golpe. Creo que también Brian Kendrick salía de algunos intentos de sumisión a base de golpes y eso le añadió un punto interesante. La verdad es que, por ejemplo, también lo tenían para un Brain Buster, un Suplex o algo y le salió a base de rodillazos una vez ya estaba en posición vertical. Cosilla interesante, ¿no? De Brian Kendrick. Lo que sí, igual, teniendo en cuenta, poniendo en la balanza lo que hizo cada uno al combate, igual Tony Nish creo que podría haber pasado de ronda. Pero bueno, entiendo que Brian Kendrick es un hombre que ya conoce la empresa, que ya sabe lo que puede dar y que además con esta actitud que tú has comentado, que tiene ahora mismo más semejante a un personaje Gil y viendo el resto de luchadores que hay en el torneo, pues tampoco es una decisión mala. Creo que puede ser interesante. Además, por lo que leo, por lo que estoy leyendo, se va a enfrentar a Kotebushi. Así que vamos a ver qué es lo que pueden hacer entre ambos. Supongo que saldrá algo interesante. Lo que pasa es que tengo mi duda, ¿no? Porque ahora Kotebushi sí que se va a enfrentar a alguien que ha pasado tiempo en WWE, también ha pasado tiempo fuera, pero vamos a ver qué se combate. Quitando esos 10 minutos de no andar contra Jojo Lung, un buen show esta semana en el Cruiserweight Classic. Preguntarte, Nathan, antes, ahora que estás viendo este show por primera vez, ¿algo que te haya llamado la atención del equipo de Mauro Ranallo y Daniel Bryan en comentarios? Bryan a esta altura del programa, no sé si es porque hace tiempo que no lo he escuchado, pero creo que ya estaba fónico, se estaba empezando a quedar fónico casi sin voz. A Mauro, hombre, a Mauro por supuesto es maravilloso. Yo lo sigo desde hace bastantes años, ya cuando ya trabajaba en Pride, ¿no? Y siempre ha sido uno de los mejores comentaristas de deporte, de contacto, o bien sea MMA o bien te lo pongan aquí en Pro Wrestling, creo que vale para todo. Y lo que sí me sorprendió también es que Bryan estuviera en comentarios. Digo yo, hombre, entiendo por el tamaño, ¿no? Buscaron un luchador que entra dentro de la división Cruiserweight y que pusieron a Bryan, sobre todo ahora que está apartado de lo que es el rim porque ya está retirado. Y no, creo que ha formado un buen equipo. Igual Bryan sí que se le ve un poquito fuera de tema porque sí que conoce aspectos... Que de hecho, creo que en una retromisión deportiva lo interesante, ¿no? Tener una persona que sepa narrar y luego tener una persona que te pueda comentar los aspectos técnicos. Pero en la parte cuando intentaba narrar también así un poco Bryan lo veía algo fuera de lugar, ¿no? Pero sí, creo que forma un buen equipo, creo que es interesante. Lo que sí, una cosa que me ha llamado la atención de todo este torneo del Cruiserweight, y para empezar, al principio, cuando hicieron lo de los pesajes, eso ya de por sí me pareció una tontería. Lo otro es que no sé en cuánto está el límite de peso porque veo a luchadores que creo que pesan más de 180 libras. Era 205. 205, bueno, entonces está en el límite. Pero eso, ¿no? El tema de los pesajes, es que lo veo innecesario, ¿no? Esto es pro wrestling, a fin de cuentas. Sí que intentamos parecernos a lo de la realidad, pero también, por ejemplo, lo de... Tenéis alguna, justo antes de empezar el combate, que si tienen alguna pregunta, que se den la mano. Luego tenéis a los dos como si fuera una decisión o algo y levantarle el brazo. Son cosas más características de deporte de contacto. La verdad, esto de deporte... Se me ha avanzado a la gente, a lo mejor seguramente por lo que voy a decir, pero de deportes reales, ¿no? Que no sean... que sean competiciones de verdad. ¿Estás diciendo, Nathan, que en wrestling no se pegan de verdad? Y que está todo pactado, efectivamente. Pero eso, ¿no? Me llamó la atención. Creo que son cosas que son innecesarias, ¿no? Pero bueno, si lo hacen, oye, cada uno hace lo que quiere en su empresa, ¿no?